En 2021 llegará al mercado español el Tesla i2020, una versión del subcompacto de la firma de lujo especialista en vehículos 100% eléctricos. En nuestro país la gama del modelo se articulará en torno a tres versiones, una de tracción trasera y de gran autonomía, otra de tracción integral también de gran autonomía y finalmente otra de tracción integral pero performance. Cada una de estas variantes se podrá solicitar con 7 asientos. La versión de tracción trasera del modelo i homologa la mayor autonomía de las tres versiones, 540 kilómetros y puede alcanzar una velocidad máxima de 209 kilómetros hora. Para impulsarse recurre a un motor eléctrico situado en el eje posterior con una potencia de 271 caballos. La versión con tracción a las cuatro ruedas tiene una potencia total de 371 y puede alcanzar hasta los 505 kilómetros de rango puramente eléctrico. La variante Performance, la más potente y deportiva, llega hasta los 480 kilómetros de autonomía y ofrece 480 caballos. El sistema de conducción semiautónoma ya viene incluido de serie en toda la gama. La variante autónoma total tiene un sobrecoste de 6.400 euros. El nuevo Model Y comparte un buen número de elementos técnicos con la berlina Model 3. Mide 4,77 metros de largo, 1,85 de ancho y ofrece una altura de 1,60. La distancia entre ejes se sitúa en los 2,8 metros.